Lo que está pasando en Capitolio exactamente de donde está el Vanesco hacia la vía de Metromercado que da hacia las escalinatas del Calvario. Veníamos en el vehículo y viene un hombre y nos dice que hay pendiente con el caucho, que el caucho se está tambaleando. Seguimos, sale otro y nos dice, mira, el caucho se está moviendo, viene cruzando uno la calle, mira, mosca con el caucho. Nosotros nos orillamos, pero más adelante y sale un moreno alto delgado y nos dice, mira, ese caucho se está moviendo demasiado, que no sé qué. Entonces él se agacha y dice, no, no, pero el caucho no es porque está bien apretado. Le dice a mi esposo, dobla la dirección, dobla la dirección. Cuando mi esposo dobla la dirección, él se agacha y llega y me dice, ah, mira, no, eso fue que se le partió un buje porque está botando aceite. Cuando mi esposo viene y se agacha y ve, efectivamente, estaba goteando aceite, tenía un bote de aceite. Entonces él le dice a mi esposo, bueno, si quieres, yo le puedo hacer un trabajito allí, pero tienes que llevar el carro para acá abajito para la Oliari. Entonces mi esposo le dice, no, 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 tranquilo, tranquilo, déjalo así, que ya yo voy a llamar al mecánico. Entonces el chamo viene y le dice, bueno, yo estoy a la orden, yo le puedo hacer ese trabajito, pero tienes que llevar el carro para acá abajito, no sé qué. Entonces, no, 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 déjalo así, déjalo así, que ya yo llamé al mecánico. Cuando mi esposo echa el carro hacia atrás, ya el hombre se había ido, echa el carro hacia atrás, resulta que debajo del carro había una tetica de aceite de motor, de carro, que fue la que el tipo estripó cuando se agachó y le echó a la pieza para que aparentemente se viera que había un daño allí, pues. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que la cuestión era media sospechosa. Cuando llega el mecánico de nosotros, que le mete al gato al carro y revisa, llega y le dice a mi esposo, mira, nada, eso era que te iban a robar porque esto está perfecto, esto no tiene bote por ningún lado, esto no está temblando ni nada. Entonces es una banda, señores, que son de cuatro o cinco hombres que andan en esa, como decían, en esa cuadra de Vanezco hasta las escalinatas del Calvario. Le hacen creer a las personas que se detienen, mira, que el caucho, el caucho te está temblando. Justamente en ese momento, una cuadra más allá, tenían a una camioneta haciéndole exactamente lo mismo, pero eran tres tipos más.